Es mi deseo ser como Cristo Es mi deseo ser como Él Aunque yo le falle y ando en mal camino Es mi deseo ser como Él Si tú pudieras ver de donde me salgo en lo que soy hoy Si tú pudieras ver por qué te amo a Él Si el mundo a mí su fama ofrece No la quiero pues Es mi deseo ser como Él Es mi deseo hablarle a alguien hoy Alguien que quiera oír Ven Salvador Perdida yo antes fui Más el camino encontré Es mi deseo ser como Él Si tú pudieras ver de donde me salgo en lo que soy hoy Tú pudieras ver por qué me amo a Él Si el mundo a mí su fama ofrece No la quiero pues Es mi deseo ser como Él Si el mundo a mí su fama ofrece No la quiero pues Es mi deseo ser como Él Es mi deseo ser como Él Es mi deseo ser como Él Yo les decía Yo les decía Buenos días Vamos paraucinar Yo les decía Hola Y esto Ay